En este caso vamos a hablar, Santi, del Plano Internacional, de lo que le pasó a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que saben ustedes, está de visita por Irlanda, está reencontrándose con sus raíces. Bueno, lo cierto es que durante un discurso en su visita se confundió. Cometió un error, que para algunos fue grave, confundió nombres de un equipo de rugby con un equipo militar, de países distintos además. El presidente de los Estados Unidos, a quien estamos viendo en pantalla, confundió al equipo de rugby, All Blacks, de Nueva Zelanda, con los Black and Tans, que es una unidad militar británica. Hablaba allí en un pub, en Dundalk, y dijo que la corbata de trébol, que ya en esos momentos ahí ya estamos viendo, cómo hace referencia, cómo agarra la corbata y la muestra, se la dio un jugador de rugby que venció a los Black and Tans. En realidad, lo que el presidente quiso decir fue All Blacks, el nombre del equipo de rugby de Nueva Zelanda. Pero en cambio, dio el nombre de esta unidad que sirvió del lado británico en la guerra de independencia de Irlanda y se hizo conocida por su brutalidad. Biden está orgulloso de ser irlandés, estadounidense. De hecho, realiza esta gira de tres días por Irlanda allí a Dublín, donde lo vimos incluso en el día de ayer. Les estuvimos mostrando aquí todos los detalles para terminar dando hoy un discurso ante el Parlamento y un banquete también en el castillo de Dublín, mientras se enfoca en lo que es la paz de Irlanda del Norte a celebrar también un poco su herencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!